...y vamos a primero a romper el primer paradigma. Carismático no es que usted caiga solo bien, no es que usted viva pelándole los clientes a todo el mundo y sonriendo con todo el mundo. El líder carismático también de vez en cuando tiene que sacar el sable y enderezar a los que están medio salidos del camino. En ocasiones ese líder carismático tiene que hablar fuerte, tiene que sacar los molleros, como decimos en los campos, ¿verdad? Porque en ocasiones nosotros, por congraciarnos con la gente, por llevarnos bien con las personas, entre comillas, mayor cruz y subrayada, pues queremos ser buenas personas. Y ser buenas personas no usted decirle a todos que sí, y ese es uno de los compromisos que te hace incluso romper compromesas porque dijiste que sí a cosas que no debías decir que sí, que debías decir que no, o a cosas que debiste negociar el sí condicionado. Sí, pero mañana. Sí, pero en esta dimensión. Sí, pero más tarde. Sí, pero yo necesito primero tal cosa. Entonces, negociar el sí o decir simplemente que no cuando no se pueda. Un líder tiene que tener la capacidad de negociar el sí y de decir que no cuando haya que decirlo. Esto vamos a ver hoy, rasgos del liderazgo carismático, comprender su importancia en el contexto actual y conocer algunos casos de éxito. Este es el modelo que uno de los gurús... ¿Puede avanzar, por favor? Uno de los gurús... ¿Hasta la próxima? La próxima, ahí. Ese es el modelo que uno de los gurús escribe en sus libros, que es Blanchard, pero es tomado de lo que hacía Jesús. Yo siempre le digo a la gente, la gente quiere tener éxito. Y es loable, que la gente quiera tener éxito. Pero mi pastor me enseñó hace muy bien una frase que decía, la gente quiere tu gloria, pero no tu historia. La gente quiere lo que tú tienes, la gente quiere tu carro, quiere tu casa, quiere andar tu mujer, pero no quiere luchar por ella, ¿verdad? No quiere haber pasado el proceso que hay que pasar para tener esas conquistas. Porque el éxito es parte de un resultado. El éxito no es un proceso simple y puro de yo quiero. No es una decisión, no es una palabra, no es una acción, es un conjunto de acciones que se tienen que hacer a diario, que se tienen que revisar a diario. Lo primero que hizo Jesús, en ese liderazgo personal, y ahí yo quiero que alguien busque ese versículo que está ahí, desde aquí. Yo lamentablemente mis lentes tradicionales ayer se me rompieron. El que me conoce sabe que son unos lentes de colores, que le cambio la varilla por el modelo de la corbata, el color, ayer se rompieron. Hoy lo mandé a hacer y no veo de aquí a allá. Estos lentes son de otra receta, y de aquí a allá no veo. Así que, si ustedes lo ven, alguien que me ubique ese versículo. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Adelante. ¿Ahora? Sí, pausa. Adelante. Adelante. Mateo 13. 3. ¿Quién? Adelante. Aleluya. Muchito. Santo. Ok, la palabra de Dios está bendita. Le damos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Leemos ahora el 4.11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servieron. Ok, gracias. Primero, usted tiene que reconocer la autoridad que alguien por encima de usted en un momento determinado tiene. Usted no puede llegar a los lugares y querer lo que otro se ha ganado sin usted pasar el proceso que otro ya ha pasado. Y si Jesús lo hizo, ¿cuál es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir? El otro es que él también fue desafiado. Nosotros somos desafiados constantemente. Cada día nuestras acciones son tiroteadas. Tenemos francotiradores emocionales. Gente que está preocupándose por nosotros, a veces hacia el vuelo. Pero también gente que está pendiente a que falle. Para izar, para levantar y decir, míralo ahí, yo lo sabía. Te lo dije, él iba a fallar. Entonces, eso siempre existirá. Y él lo pasó. Y fue con la lupa puesta, desafiado y retado en varias ocasiones por el diablo. Varias ocasiones. Pero, ¿qué es lo grandioso de Jesús? Jesús, antes de hacer su ministerio, tres años, se preparó treinta años. Nosotros a veces queremos lograr las cosas sin preparación. El líder, lo primero que hace es trabajar en él. Trabajar en él. El líder trabaja en él. No es egoísmo. A veces la gente dice, sí, pero eso es un ser egoísta. Porque entonces no trabaja con los otros, no trabaja para los otros. Mientras más preparado estés. Mientras más te llenes, más podrás dar. No podemos dar si estamos vacíos. No podemos hacer cosas buenas si no metemos primero dentro de nosotros cosas buenas. Por eso hay muchos líderes huecos. Hay un hermano que escribió un libro maravilloso. Se llama Líderes de Barro. Wilbel, Wilbel, Gilbel, Gilbel. Buenísimo ese libro. Se lo recomiendo. Y hay muchos líderes de Barro. Muchos líderes que en el primer momento, cuando tienen que salir, patinan. Cuando tienen que dar el pecho, darle espalda. O llamos hacia la izquierda, como decía el león Melquía. Ese líder tiene que tener preparación. Y esa preparación a él le costó treinta años. Si eso fue a él. ¿Quién eres tú para creerte que no necesitas preparar? He tenido el privilegio de entrenar a tres jefes policiales. Colanco Gómez. Fue uno de los jefes policiales que le cambiamos incluso hasta la imagen. Peguero Paredes, el que acaba de salir. Y el actual, Ney Aldrin Bautista. La diferencia de cada uno de ellos. No es si son buenos policías o si son malos policías. Es si son buenos gerentes. Porque la gerencia, el liderazgo y la gerencia van de la mano. Usted no puede dirigir si usted no se sabe dirigir. Usted no puede pretender imantar personas hacia un objetivo. Traer personas hacia un objetivo. Si usted no está claro de su objetivo. ¿Por qué está usted aquí? Hay gente que cree que están aquí por casualidad. Yo no lo estoy aquí por casualidad. Yo tengo ahora mismo 16 personas en un aula. Que le doy todos los martes un diplomado de liderazgo y herencial moderno. Empresarios. Y están hoy allá tomando clase con otra persona. Porque yo a mi pastor no suelo decirle que no. Y como no tenía a quien dejarle, darle la clase. Yo estoy trabajando la imagen política de un candidato a la presidencia de la república. Que se llama Manuel Valdés. Que ayer se inscribió en la junta central electoral. Y yo le dije, bueno, ayer te serví yo. Hoy me sirves tú. Tú vas a venir a dar la clase. Y ese candidato está dando la clase. Él es experto en liderazgo, doctor en teología y doctor en divinidad. Y él está dando la clase. Y ellos felices. Ni falta voy a hacer. Dios quería que yo estuviera aquí. Amén. Por eso ese líder se trabaja. Y luego trabaja one by one. Uno a uno. Ese líder transformacional tiene que conocer a quien lidera. No son un número. Tienen nombres. Tienen hijos. Tienen esposas. Tienen familia. Tienen dolencias. Tienen anhelos. Tienen esperanza. Una de las cosas principales del liderazgo es usted conocer a quien lidera. Tiene que conocer cómo sueña. Con qué sueña. Qué lo motiva. Qué lo detona. Ese líder. Y es el ejemplo de Jesús. Eso, como yo le digo. A veces no le gusta a mi pastor que yo lo diga. Doce patas por el suelo. ¿Quiénes eran los apóstoles? Lo encontró en la orilla. Pescando. Son pescadores. Y lo empoderó. Pero conocía perfectamente para qué cada uno de ellos daba. Para qué cada uno de ellos era bueno. Por eso, one by one. Búsqueme esos versículos, por favor. Claro. Dale. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, dio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Quién eran? Pescadores. Eran gerentes. Eran empresarios. Famosos. Salían en la prensa de ese momento. No. Eran prácticamente ignorados de la sociedad. Pescadores. Simple. Humildes. Que no quiere decir no importantes. Para que no nos confundamos. ¿Verdad? Continuamos del 24. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hongos. Cambio de profesión. Muchos de nosotros no queremos cambiar de profesión. ¿Lo quiere interpretar? No, no. ¿O lo leemos todos? Sí que lo leyemos. Cambio de profesión. Para que van, noten eso. ¿Cuándo voy a cambiar mi profesión? Esa pregunta, hágatela, que la vamos más adelante a desarrollar. ¿Cuándo voy a cambiar mi profesión? A mí me dijeron que ustedes son los líderes de esta iglesia. Eso fue lo que me dijo el pastor. Gloria. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, les siguieron. 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Número 24. Cerramos la cinta con el 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Usted se imagina que hoy, usted está en su oficina, y entre una persona que usted nunca ha visto en su vida, y le diga, sígame? Sígame. 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 Y usted soltar todo. Y seguir esa persona. Eso se llama confianza. El líder. Ese líder, ese tipo de líder, el líder que se basa en las enseñanzas de Jesús, genera confianza. Yo voy a donde me digas. Pero para tú generar confianza, tiene primero que crear la perspectiva. Tiene primero que entrenarte. Incluso se entrena no solamente en la parte emocional, se entrena también en la parte intelectual. Nosotros hacemos una formación que se llama personal branding, que es lo que hacen esos ejecutivos allá, dura un año. En un año esa gente tiene que leerse un libro cada diez días. Cuando llegan a nosotros, hay muchos de esos empresarios, profesionales, que desde que terminaron la carrera nunca más habían leído un libro. Y hoy en día hay muchos profesionales que no se han leído un libro completo en su vida. Muchos, señores. Actuales. Ustedes ven en el congreso y siendo profesionales prominentes. La gente ha dejado de educarse. La gente ha dejado de entrarle conocimiento al tutú, como dicen en el campo, ¿verdad? Y cuando usted deja de entrarle conocimiento al cerebro, es algo muy aragán. El cerebro se acomoda. Por eso hay que tener cuidado cuando se le habla al cerebro. Por eso la Biblia habla mucho de la lengua. Cuando usted le habla y usted dice, no puedo. Él, como es aragán, no intenta nada. Porque él se lo creyó. Le dijo, usted dijo, no puedo. Y se parqueó. Se quitó los tenis. Y él pensaba que iba a salir. Este hombre no va para parte. Y se parqueó. Por eso usted tiene que tener cuidado de sus declaraciones. ¿Cuáles son sus declaraciones? El viernes yo hablé de... ¿Qué haces? ¿Agradeces? ¿Pides o te quejas? En palabra de fe. ¿Agradeces? ¿Pides o te quejas? Hay personas que desde que se levanta están quejándose. Quejándose. O están pidiendo. No ha amanecido bien. Y ya están tocando el timbre a papá Dios para que papá Dios le dé. Pero no le están tocando el timbre a papá Dios para agradecerle que lo dejaron dormir tranquilo. Amén. Que le dieron otro día. Que le refildearon la vida. Amén. Cuando uno va y compra refresco en McDonald's. Ya tú no tienes que comprar otro refresco. Usted toma todo refresco que tú quieras. Lo refilde. Lo rellena. Así es Dios contigo. Cada día te da un día nuevo. Amén. Para tú reinventarte. Para tú hacer lo que no hiciste ayer. Para acercarte más a lo que dejaste de hacer. A tu objetivo. Ese líder. Lo primero que tiene que hacer es generar confianza. Pero. Aquí hay otro ejemplo. Jesús nos enseña. De que el hijo de Dios. Que yo creo. Muy. Sinceramente. Que él pudo hacerlo solo. Era el hijo de Dios. Que no podía ser. Pero eso no es su enseñanza. Su enseñanza es. Busca. Más personas. Tienes que convivir con personas. Tienes que hacer alianzas estratégicas. Tienes que buscar gente que te siga. Y que tú lo sigas. Y que contigo. Y tú con ellos. Hagan. Cosas para lograr el objetivo. Ese es el ejemplo. Y él no se buscó uno ni dos. Buscó doce. Y saben que somos nosotros. Creemos. Que podemos solos. Yo no necesito a nadie. Yo soy el moreno. Más elegante. El que quiera. Que venga donde. Y el tipo. Así mirándote. Ajá. Y tú no es más que yo. Porque eso no fue. Lo que yo te les he dicho. O sea. Yo busqué doce. Y tú. No quieres buscar ni uno. Tú. Que estás sin empleo. No quieres salir a la calle. A buscar a alguien. Que te ayude. Por el ego. Tú. Que no tienes clientes. No quieres salir a visitar. Tus compañeros de estudio. Que son empresarios. A decirle. Que tú tienes una empresa. De tal tipo. Usted sabe que hemos descubierto. Nuestra empresa. Que la mayoría. De las empresas. No tienen clientes. Amigos. Los clientes. Regularmente. Son gente. Que no lo conoces. Usted sabe por qué. Dos ejemplos. Le voy a poner. Dos clientes míos. Empiezan el entrenamiento. Y. De pronto. Se dan cuenta. Que lo que yo le decía. De que. La mayoría de la gente. En tu edificio. No sabe lo que tú haces. Pruébenlo ustedes. La mayoría de la gente. En su edificio. No sabe lo que usted hace. Y al día siguiente. De ese entrenamiento. El que es diseñador de moda. Saca una tarjeta. Y se la da. Al vecino. Que tiene cinco años. Parqueándose. Uno al lado de otro. Y le dice. Vecino. A propósito. Mire. Yo tengo un atelier. Yo soy diseñador de moda. Yo hago chacabanas. Chaqueta. Se llama cal. Porque viste a Jochizana. Y le dice. El vecino. Wow. En serio. Vladimir. Si vecino. Eso es lo que yo hago. En serio. Vladimir. Si vecino. Eso es lo que yo hago. Vladimir. Yo mandé hace. 300 chacabanas. La semana pasada. Muy fuerte. Muy fuerte. De lo que su vecino. Su vecino. Que se parquea al lado de él. Siempre. No sabía. Lo que hacía. Vladimir. Vladimir. Porque a veces. La gente. Tiene una vaga idea. De lo que tú haces. Exacto. Fácilmente. Él pensaba. Que Vladimir. Era sasta. Es lo mismo. No. No. Igual. Y ahí viene. El otro componente. Cuando tú. Trabajas. En equipo. Tú tienes que vender. Tu marca. Porque tu equipo. Tiene que saber. Lo que tú haces. Todos sabían. Quien era Jesús. Así es. Así es. Ahí no había duda. Es más. Si había alguna duda. Se quedó muy claro. En la cruz. Amén. Así es. Así es. Si alguien. Pudo usar. De hacerse el sueco. O hacerse el loco. Quedó muy claro. En esa cruz pesada. Que él llevó. En esa cruz pesada. Que él. Al final. Dio su vida. Por nosotros. Amén. Cuando usted. Está claro. De lo que hace. Conduce. Una preparación. Para preparar. A su vez. A un equipo. Para organizar. A ese equipo. A lo que hoy. Se llama. Organización. Quiera. Usted. O no. Eso. Que se hizo. Ahí. Con esos. 12 hombres. Es lo que hoy. Nosotros. Estamos viviendo. En un sueño. Usted lo puede llamar. Evangelio. Pero que es una realidad. Nació ahí. Nació ahí. Y eso. Ha. Ha. Permanecido. Siglos. Y es. Un hecho. Yo le digo. A la gente. Hayan entrado. Gente ateo. Que se han convertido. Amén. Amén. Gente ateo. Que se han convertido. Y lo han. Testimoniado. Ahí lo tengo colgado. En mi página. Lo buscan. Marianoagreo.com. Ahí. El primer testimonio. Que le va a salir. Le va a salir. De un cubano. Que él lo dice. Yo vine aquí. Y yo no creí en Dios. Porque. Si usted no cree en Dios. Yo le digo. No hay problema. No cree en Dios. Ahora. Usted cree en la historia. Sí. Claro. La historia. Busca eso en la historia. Está ahí. Si usted no cree en la Biblia. Wey. Yo no me voy a pelear con usted. No cree por eso. ¿Verdad? Algún día le llegará. Pero si usted cree en la historia. Ese del que yo hablo. Está ahí también. Es histórico. Entonces. Jesús no solo bíblico. Jesús también es histórico. Y eso que llamamos. La organización. Que crea. Lo que nosotros buscamos todos. Efectividad. Que no es lo mismo que eficiencia. Amén. Amén. Cuando usted. Se organiza. Y organiza. Un equipo. Y organiza. Sus planes. Y organiza. Sus acciones. Usted no termina el día. Abrumado. Sin saber. Qué hizo. Amén. Nosotros estamos viviendo. Que cuando llega la noche. Miramos hacia las horas de entrada. Y nos damos cuenta. El tiempo que hemos perdido. Aquí hay mucha gente. Viviendo de gratis. En la vida. Y cuando digo viviendo de gratis. Es porque no. Hace lo que tiene que hacer. En las horas que Dios le da. Y después entonces empieza a decir. Este país es malo. Aquí no hay vida. Y dejan. Los sueños. Que pueden cumplir aquí. Y lo cambian por otros sueños fuera. Hasta. Haciendo cosas que nunca pensaron. Que tenían que hacer. Y allá el chip. Allá el chip cambia. Porque allá hay que trabajar. Aquí nosotros lo que hacemos. Chilling. En muchas cosas. En muchas cosas. Allá hay que trabajar. Entonces. Si hay que trabajar. Si usted no tiene más opción. Que trabajar. No sea tonto. Trabajen para usted. Primero. Trabajense usted. Avance en su objetivo. Avance en sus metas. El primero. Que tiene que liderar. El primer. Liderado. Debe ser quién. Usted. 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 ¿Cuál es la manifestación? Demuestra. Que usted va a hacer. Como hizo Jesús. De éxito. ¿Cuál es? Usted quiere liderar a otros. Cuando usted no se puede liderar a usted. Cuando se presentó. Cuando se presentó antes. Siendo humilde. Vengo donde ti. Vengo donde ti. Que tiene la autoridad. Y yo vengo con humildad. No. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos ser. Capitán de fragata. De que llegaba. No. ¿Cuánto hace que estábamos en la. En la. En la 27. Cinco años. Cinco años. Muita gente me dice. Pero. ¿Por qué tú no te sientas alante Mariano? No. Siempre te sientas allá atrás. Digo. Que allá atrás. El mismo Espíritu Santo. Que está aquí. Se sienta allá atrás. Usted cree que él es solamente direccional. Él es polidireccional. Él abarca todo el espacio. Amén. ¿Y saben qué? Entre nosotros. Que no lo escucho mucha gente. En las iglesias. Hay gente que se disputan las sillas. Que del pueblo哈balano. Que incercie. En ese sentido. Esa es Ribeiro. Bueno, yo sé que eso no es aquí. Eso no es aquí. Es otro espiritu. clan es ahora. самого ис-elola. Porque creen que ahí adelante. En el momento. El panco. El panco no está ahí. El panco está allá arriba. ¡Sí! Está allá abajo. El líder. No tiene posición. Eso es así. El líder. Lo que tiene es una posesión. que le entregan para hacer para dar dar hasta que duela eso es lo que el líder tiene que tener y cuando nosotros hablamos de ese líder transformacional ponme la otra imagen por favor cuando hablamos de ese líder transformacional es de ese hombre que estamos hablando y yo te pregunto ¿y tú quién te crees que eres? ¿de quién te crees que eres hijo? ¿de quién te crees que eres hijo que vive? perdónen lo que voy a decir en ocasiones dando asco hablando de tus debilidades con el primero que te encuentra le habla de lo mal que estás el líder no habla de sus debilidades el líder habla de su fortaleza el líder no vive diciéndole a la primera persona que se encuentra los problemas de ayer y que su mamá te enferma y que no tiene para la compra total no te lo van a resolver se alejan no solo se ríen se alejan habla de tus fortalezas porque tus fortalezas son lo que hará que la gente se fije en ti para en un determinado momento pensar en ti cuando requiera resolver algo de servicio de producto o de lo que fuera pero nadie va a contratar a alguien que empiece a decir que tiene casi el coronavirus ¿verdad que sí? no salgas a la calle vestido de tus debilidades sal a la calle vestido de tu fortaleza ese liderazgo que transforma pásalo hasta donde están varias características pasa ahí ese líder que transforma lo primero que tiene que ser es causar influencia y aquí un cuidado abro un corchete lo pongo entre comillas y abro también signo de interrogación cuidado de quien te dejas influenciar está demostrado científicamente que nosotros somos la consecuencia de las 10 personas que han impactado durante una década en nuestras vidas te parecerás a tu jefe te parecerá a tu padre te parecerá a tu esposa te parecerá a tu mejor amigo y harás cosas que son lo que ellos hacen y dirás cosas que son lo que ellos dicen entonces escoge a quien parecerte ok no puedes yo no puedo decir Dios quiero otra otra persona que sea mi madre no lo puedo decir porque ya lo escogió por mí pero de ahí para abajo usted puede escoger cualquier cosa de la familia que no la escogió usted que se escogió de otro y ahí para abajo usted puede escoger su jefe Mariano yo puedo escoger mi jefe si tú puedes escoger tu jefe porque el día que el jefe tuyo no te haga clic empieza a buscar otro trabajo porque lo primero que usted tiene que hacer para ser feliz es trabajar en un ambiente donde usted se sienta feliz no se trata de dinero la felicidad el dinero hace falta pero al final señores ustedes ven las personas que han hecho mucho dinero que terminan suicidándose y tenemos el año antepasado este actor famoso cómico Robin Williams que me encantaba se suicidió era dinero era dinero su problema entonces está demostrado que hay gente que sin dinero durante décadas casi centenarios Balaguer señores políticamente o no estuvieran de acuerdo con él murió a los 95 años sin dinero sin dinero lo calumniaron durante todas esas épocas que tenía cuenta en Suiza tema político que no vamos a entrar pero era feliz era feliz y se creía la película él creía que le estaba haciendo un bien a su país y hay personas que lo creemos y hay personas que no lo creen pero en su contexto usted y yo tendremos francotiradores sea lo que sea que usted haga alguien va a decir que está mal y sea lo que sea que usted haga alguien va a decir que está bien o todo lo que hizo Jesús en su época decían que estaba bien no y si ese era él que usted cree o usted mejor que él o usted tiene mejores condiciones que la que a él le dieron o usted tiene una caja de herramientas más preparada que la que a él le dieron entonces sabe lo que él nos dice que en el proceso de la felicidad del éxito del objetivo usted va a ser torpediado y sabe lo que él nos hace nos enseña a manejar en curvas en rectas en subidas y en bajadas su vida no siempre va a ser feliz porque si usted solamente aprende a ser feliz eso es una recta la vida va a tener amarguras decepciones la vida va a tener traiciones rectas curvas bajadas para cuando entonces usted tenga éxito y eso venga a usted usted es el líder usted como líder emocional siendo un líder espiritual podrá manejar todo eso que le viene porque ya usted lo ha vivido pero si usted llega a un nivel de felicidad de éxito económico profesional lo que fuera usted no se preparó en ese proceso cualquier cosa lo puede devolver años atrás décadas atrás y hay mucha gente que le ha pasado eso no se prepararon para el éxito ejemplo peloteros de grandes ligas no se prepararon para el éxito y muchos de ellos yo escribo un artículo hace muchos años que se llama peloteros millonarios sin educación muchos de ellos fracasan no en el campo de bengol fracasan en el campo social en las interacciones en el don de gente en el compañerismo en las relaciones interpersonales cuando tienen que ser gente y fracasan buenos peloteros recientemente vimos uno de los peloteros de grandes ligas Octavio Dottel acusado de lavado de activos ¿dió o no? sí, sí ese caso lo maneje yo esos maniquí que ustedes vieron vestidos con sus uniformes frente al palacio de justicia mirando hacia allá mirando hacia el juez eso lo preparamos nosotros en nuestra firma ¿por qué Octavio Dottel se vio inmerso en eso? por reunirse con la gente incorrecta siendo una persona correcta reunirse con personas incorrectas y cogió una luchita cogió una luchita para salir de esa de esa guagua y sufrieron su familia su esposa recién parida entonces vuelvo atrás escoja con quien usted se reúne se une hace compañerismo es más escoja hasta sus clientes ¿cómo así Mariano? yo todo el que llegue yo le vengo venga para que yo le pueda decir o no le pueda decir que no está escrito aquí pero hay algo que usted tiene que hacer que no lo hace y es estudiable mundo nosotros leemos tenemos que sumergir tenemos que ponernos los tanques de oxígeno para bucear allá donde crecen las algas allá donde crecen las algas en el fondo en el fondo allá lo que damos a rinita y lo aprendemos y nos los aprendemos como si fuera una canción pero no sabemos para nada lo que damos la reflexión que le dejo hoy es que el líder transformacional es capaz cuando llega a un ambiente de transformar el ambiente de transformar las personas que hay en el ambiente de convertir ese ambiente en una organización perfecta incluso llena de gente imperfecta su misión como líderes que son de esta iglesia es transformar este ambiente cuando alguien entra por esa puerta usted lo recibe usted lo acomoda esa persona tiene que sentir que llegó a una comunidad porque se supone que un ministerio es una comunidad cuando hablamos de comunidad decimos que todos somos comunes quien te crees tú a veces te crees que eres más que otro no te crees común a otro solo usa la palabra común para detractar ese es un común yo soy un ser común pero soy común a Jesús al líder por excelencia y llévate esta pregunta que me falta que me falta soy Mariano Abreu y volquen por mamá un placer para aquí pregúntanse tres cuatro un klein que tal te crees y que tal